12 minutos pasan de las 10 de la mañana y abrimos el pase lo que pase. Obviamente hoy tenemos también el tema AMIA como eje central, pero lo vamos a hacer en un ratito nada más porque tenemos algunos otros temas en la agenda. En un rato estamos con Horacio Lutsky hablando de lo que quedó. Es uno de los periodistas que más sabe sobre el tema AMIA. Saludo del gordo Dan. Te traigo saludos del gordo Dan. Es alucinante lo que pasa en el día. A ver, contame tu mirada. Todo el proceso de ayer era raro. Cuando ibas escuchando cosas, yo no había escuchado lo de Julio Garro, la nota que le hizo María, pero bueno, sí, después acá tomamos algo del rebote. Incluso nos preguntamos, che, tiene que explicarme, si no tiene que explicarme. Algo dijimos ayer en el programa, es decir, yo tengo una tendencia de que cuando uno se mete la pata está bien pedir disculpas, no pasa nada, al contrario. Si Messi saliera hoy y dijera, bueno, en nombre de... Estaría bien también. A veces nos dejamos llevar por la emoción, el gasto en el fútbol, uno ni piensa lo que está diciendo. Perdónen, claro, perdón. Porque quiere gastar con, no somos racistas, no somos homofóbicos. Claro, claro, que se sientan ofendidos. Y tampoco está mal que no pida disculpas. Por eso. ¿Qué sé yo? A ver, lo tiene que hacer Enzo Fernández, que lo hizo, por cierto. Lo hizo muy bien, además. Que lo hizo, claro, claro. Ahora, el giro que le pega al gobierno, el giro que le pega al gobierno, el gobierno termina ayer, en el medio de que ya había echado a Terry Carabosian, por decir la verdad, ¿no? Porque el gobierno, este es un gobierno que se pelea con la realidad, ¿no? Pero espera, espera que decido que, además, un consejo de asesores es justamente un grupo de gente que ve distintas cosas de un país e intercambia. No es un consejo de aduradores. Claro, no son funcionarios que dependen del Ejecutivo. Dice, listo, hablaste a la mierda. Dijiste algo que no me gustó, afuera. Claro. Que dijo algo que es real y que había dicho de la Unión Industrial. Un hombre que habla todo el tiempo en nombre de la libertad. Sí. ¿Entendés? Es que eso es lo otro paradójico que nosotros estamos viendo. Que más allá de lo económico, que siempre es debatible, discutible, vos ves actitudes en este gobierno que son, no sé, que yo no vi nunca. Después Victoria Villarruel metiendo a Francia en el conflicto. Bueno, vos acabás de leer el tuit. El tuit es desopilante. Pero, ¿te hace dudar realmente si...? Ninguna potencia colonial nos va a obligar a los argentinos a no decir verdades. ¿Qué verdad se está diciendo? Es muy gracioso que ella piense que esa canción tenga verdades. O sea, juegan en Francia pero son todos de Angola. Ella cree que es una verdad. Sí, Angola, colonización portuguesa, por otro lado, ¿no? No tiene nada que ver con Francia. Angola está ahí porque rima con bola, Rey. Como dice, escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero no tiene nada que ver históricamente. Los negros que están en Francia no son de bola. Ningún país colonialista nos va a amedrentar. No, pero pará, es la vicepresidenta de la nación. Entonces, son ignorantes, son estúpidos. Te empezás a preguntar, pero fuera de broma, preguntas que no te hiciste con otros gobiernos. Porque a otros gobiernos vos les decías, che, esto puede ser corrupto. Pero tenías otro tipo de cuestionamiento con los gobiernos. Si había corrupción, si respondían a otros intereses. Las peleas que había entre ellos. Si favorecían a empresarios. Pero acá empezás a dudar. Sí, vos no tenés a Macri diciendo esas barbaridades. Si acá empezás a dudar sobre la estabilidad mental, sobre... Es que fuera de joda. Ernesto, ¿te pasó alguna vez? A mí... Yo estaba perpijo. A este nivel no, a este nivel no. No ocurrió nunca. No, y vos escuchás el audio de Lilia Lemoyne diciendo... Yo no puedo entender por qué un país blanco tiene una selección llena de africanos. Parece una selección de un país africano, dijo Lilia Lemoyne. No, 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 es alucinante. Es alucinante lo que está pasando. Bueno, y en el medio, la realidad. No, no, pero esperá, pero cachito. Hay algunas actitudes ahí que te impresionan. Porque vos sabés que... Estoy exagerando la comparación. Mi viejo, yo lo conté muchas veces, fue dirigente juvenil del Partido Comunista. Y cuando se fue, entre las cosas que le parecían impresionantes, que de repente, por un capricho, Stalin mandaba a fusilar a seguidores. Y los seguidores iban camino del cadalso, jurándole la lealtad a Stalin. No, le pido perdón y qué sé yo. Igual lo fusilaban. Lo mataban igual, sí, sí, sí. No es lo mismo, porque no estaba fusilando nadie acá. Pero la actitud de los tipos que son marcados por el Gordo Dan... Sí, está bueno también lo que es. ...es de un nivel de felpudo. Porque Garro... El Gordo Dan dice, ya sabés cómo son las cosas, Julio Garro. Entonces el otro le escribe, desmiento categóricamente haber dicho lo que ya había dicho. El otro le dice, lo dijiste al aire, bro. Lo rajan. Y el tipo, después de haber desmentido lo que había dicho, le agradece a Javier Milei. Te están humillando públicamente, nabo. Pero qué miedo, qué les pasa. No sé, no sé. ¿Qué les pasa? Lo mismo pasó con Vilela. Vilela cuando le hace un like... Sí, yo escuché la nota que hiciste vos, sí, sí. ¿Ves lo que era? Cómo titubeaba todo el tiempo. El tipo le hace el like a Martín Lustó. El Gordo Dan le dice, estás afuera del gobierno, Vilela. El tipo pone un tuit, ya me en del error. El otro dice, no me importa, llévenselo, pone Dan. No, claro, expliquemos quiénes dan, ¿no? Es un médico, un tuitero muy violento, que a Miley lo destacó, porque ellos empezaron a juntar en la campaña, tuiteros violentos. Todos con seudónimo. Dan tiene una virtud al lado de todos ellos, que se sabe quién es y pone la cara. O sea, va a programas a veces, uno puede ubicar, saber quién es. Hay otro que... Que no sabe quién es. Hay uno que se llama El Trumpista, El Muni. Sí, 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 que no sabe quiénes son. Escuela Austríaca. Hay otro que se llama Traductor Teama, que vos lo ves. Entonces, hay alguien atrás porque el tipo se enoja. Es un grupo de, nada, pelafustanes. Pero que tienen lugar porque Miley los retuitea todo el tiempo. Claro, la valoración se la da Miley cuando retuitea o toma alguna de las cosas. El Gordo Dan se ha transformado en el sicario predirecto de Miley sobre los funcionarios que dicen algo que a él no le gusta. Entonces, les anuncia por Twitter, flaco, se llegó la hora. Y los tipos, no, 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 por favor. Empiezan a temblar. Es muy impactante. Entonces, cuando están afuera del gobierno, pues ya están afuera. Pero no digo que lo sacas a la concha de la lora. Pero por lo menos reflexioná críticamente. Muchachos, estamos en el buen camino. A ver, Argentina se sigue peleando con gobiernos. En el marco en que Macron lo invita a Miley a que vaya a los Juegos Olímpicos y no tenía nada que ver el gobierno de Francia. Y aparece Villarreal y mete a Francia. ¿Sabes lo que hacía ayer en las redes? Resulta que hay un discurso muy bueno de Meloni contra Macron. Porque Macron todo el tiempo la acusaba de ser racista. Entonces Meloni explica cómo Francia ahora esquilma a países africanos. Entonces dice, el problema no está en los inmigrantes que vienen acá. Los inmigrantes vienen acá porque hay países como Francia. Muy pobres. Que generan la pobreza en África y vienen. ¿Qué me va a decir a mí Macron racista? Mirá lo que hace tu país. En un contexto de conflicto entre Meloni y Macron. Acá no había ningún conflicto de Macron con nadie, de Francia con nadie. Y además los que están reclamando, en todo caso, que no los traten mal, son hijos de inmigrantes africanos. Los tipos de que, supuestamente, Villarreal defiende porque Francia los coloniza, son los que se están diciendo... Son los que se sienten ofendidos. Exactamente. Sí, claro. Lo que pasa con... Bueno, África es un gran tema al que nadie trata, ¿no? La colonización sobre África. Lo que hace China en África en este momento es gravísimo. Claro. Yo me acuerdo de una conferencia de Henning Mankel, el autor sueco, diciendo lo que está pasando China sobre África es comparable a la conquista de América, dijo. Mirá. Comparable. Hay 13 países cuya economía está manejada por China. Sacando, obviamente, materia prima a los locos. No haciendo una tarea de ayuda a los países africanos. Pero bueno, África es eso. El continente es poliado. Y, de encima, nos quejamos porque los pobres de África tratan de encontrar una salida en Europa o en donde puedan, ¿no? Porque también pasa acá. Acá también empezamos a tener... Pero, ¿sabes? Yo veía, mirá, veía por un lado. Una utilización demagógica muy tonta de la selección. Te vamos a bancar con la selección. Está... No, y aparte te tiran campeones. ¿Cómo le van a hacer pedir perdón a los campeones del mundo y a los campeones? ¿Por qué? ¿Por qué no? De última. ¿Por qué no? Pero, estamos con Messi, estamos con Enzo. Y Enzo dice, déjame, loco. Yo como... Tengo que hacer mi... Enzo tiene fotos jugando con los hijos de los jugadores franceses negros del Chelsea. O sea, hizo una canción de cancha. No levantó ninguna bandera. No, pero está bien que pida disculpas. Me tiene una gama. Pero está bien. Él hizo vivo. Está bien, no está mal. Si no, convertimos en que está mal pedir disculpas por algo. Está bien. Hay algo que atraviesa un poco los debates de estos tiempos, que es que, en un momento, el progresismo, un sector del progresismo, empezó a cercenar la libertad de hacer chistes sobre cualquier cosa. O cantitos sobre cualquier cosa. Entonces, frente a eso, empezó a haber un debate. Ahora, como estos tipos creen... Ese debate se transformó en gastemos a los putos, gastemos a... Están ahí de cantitos antisemitas, de hablar contra los judíos. A los putos, a los negros. ¿Por qué no me queden en la libertad? Si yo quiero hablar de que son negros, son negros. Si son putos, son putos. Está en esa dinámica. Entonces vos ves, primero demagogia barata. Después nacionalismo berreta. Después ves autoritarismo interno, pero a niveles delirantes. Después ves homofobia. Después ves racismo. En todo esto... Y después ves una escala de valores. Porque en el mismo momento que todo esto pasaba, seis diputados nacionales de... Claro, visitaban represores. O sea, tipos que quieren visitar represores, les gusta la tortura, les gusta que roben niños, les gusta que tienen gente viva al mar. Hay democracia, tienen todo el derecho, que los gusten. El gobierno, entre tener en sus filas a alguien que le dijo a Messi, che, por ahí tenés que pedir perdón. Y tener en sus filas a gente que reivindica la tortura y la desaparición de niños, prefieres tener en sus filas a los segundos. Hay una expresión de una escala de valores muy evidente ahí. No, es un momento en esos términos distópicos, porque... Además, después hay otra cosa, el PRO. Al PRO los humillan, están como bilérico, y no dicen nada. Escúchame, te acaban de rajar de una manera humillante al que fue intendente de una capital espacial del país. Claro, uno de los políticos más relevantes que tiene el PRO, el macrismo, si querés. ¿Dónde está Macri, o está María Eugenia Vidal? No, silencio total. Todos ellos están temblando. Lo humillan cuando van... El otro día la escuchaba María Eugenia Vidal decir, por el país somos capaces de ir a cualquier lado, aunque no nos den una sillita para sentarnos. Cuando dijo lo de Tucumán, ¿por qué los dejaron afuera de todo? ¿Por qué Macri no le hicieron firmar el acto? O sea, primero hay que discutir si esto es por el país. Pero, segundo, bueno, míralo por televisión, si no te están invitando, te están maltratando. Tenés el orgullo de ser quien sos, que no tiene que ver con política. En la vida tenés que ser así. Sí, es curioso. A mí me pasa lo mismo. Yo te voy a decir algo que va a ser políticamente incorrecto. A mí me sorprendió ver Esteban Bullrich en el acto de Tucumán. Con la dinámica que él había tomado a nivel político, aún en el medio de su lucha con una enfermedad terrible, ¿te acordás que propició un acto en San Nicolás, que fue hasta Grabois, tratando de pensar un país con algunos acuerdos macro, qué sé yo. Ahora, ¿no le hace nada de ruido todo esto? No le hace... Bueno, él ha planteado objeciones. ¿Sabés quién ha planteado objeciones? Que son muy... Uno empieza a sentir simpatía por la dignidad de los que piensan. Hay gente que piensa muy distinto a uno, muy lejana, y tiene dignidad en este momento. Por ejemplo, Carlos Rodríguez es un tipo que está planteando con mucha dignidad. Le ofende lo que le dicen en Twitter, y el tipo sostiene su posición. La otra, una mujer que me ha agredido mucho en las redes a mí, que es Laura Alonso. Laura Alonso está en Twitter siendo muy enérgica con el tema de que un presidente debe respetar a las personas que piensan distinto, pero muy enérgica. Vos la ves en el tono de ella siempre, pero diciendo esto, no sos el rey, no sos el emperador, ubicate todo el tiempo. Hay algunas personas que están teniendo... Están siendo coherentes, en tu caso, con algunas posiciones. El desafío es este, ser coherente con las posiciones. Si vos defendiste la libertad de expresión, la república, y todo el tiempo te ponías en banderaba con eso, bueno, si lo hiciste antes, hácelo ahora. Si no, hay algo raro. Ahora, ¿por qué lo hacen? Es una gran pregunta. ¿Nos vamos a la tanda? Sí, hacemos una brevísima tanda. Quédense en Radio Con Voz, porque van a escuchar, yo sé, Ernesto, creo que comparte esto, a una de las personas que, desde el periodismo, más trabajó este tema de la AMIA y el atentado impune a 30 años.